Sigue la controversia de la boda de Michelle Salas, la hija de Luis Miguel, verdades y mentiras. Aparecen fotos de Silvia Pasquen en el hospital, se cayó porque andaba excedida de copas o qué fue lo que pasó. Aquí las feas quedaron afuera. Con dinero baila el perro, ¿verdad Yailin Lamas? Parrial encubriendo a Tecachi, quien podría salir en libertad en República Dominicana. Tenemos informe especial, directamente y en vivo, con todos los detalles. Eduardo Verástegui lo volvió a hacer de nuevo, arremete contra la comunidad gay, deja entrever que los homosexuales tienen vínculos con la pedofilia. Después de que Wendy Guevara no le sigue el juego a Televisa y renuncia a estar en la telenovela, Hoy te presentamos a la chica trans que será su suplente. Arranca con toda la brújula del espectáculo, estás en Chisme, no like.